El equipo representativo de Atotonilco en el torneo de Academias Tigres-Cemex llegó la mañana de este lunes procedente de la ciudad de Monterrey con los campeones de la categoría 98-99 que vencieron en penales a la escuadra de la planta Barrientos del Estado de México. Además de ser campeones, uno de sus integrantes se ganó el título de goleador. Después de una intensa jornada, los Tigres-Cemex planta Atotonilco se coronaron campeones del sexto torneo Interacademias que se llevó a cabo del 9 al 12 de agosto en el campo recreativo de Cemex. Sobre este campeonato y lo que significa para el equipo, habló Ana Paola Fernández, asesora de responsabilidad social de la planta Cemex Atotonilco. No, pues muy padre, la verdad venimos muy contentos. La final ahora sí que desde las semifinales pues venimos invictos y pues muy contentos. Nos tocó rivales muy fuertes, en la semifinal jugamos contra Torreón, posteriormente ya la final la jugamos contra nuestros compañeros vecinos de aquí de la planta de Barrientos del Estado de México. Y pues fue un partido demasiado emocionante, muy cardíaco porque se definió todo en penales, pero realmente pues nuestros jugadores dieron al máximo todo y pues ahora sí que logramos llegar a la final y obtener el campeonato. Pues es la primera vez que me toca un campeonato, al menos en los torneos de Interacademias Tigres-Cemex. Y pues muy padre, la verdad es que venimos muy contentos, sobre todo pues porque eso nos va a apoyar más en que los chavos se animen a inscribirse aquí con nosotros para que vean que es una categoría que tenemos un muy buen entrenador, una academia que contamos pues con todo lo que muchos quisieran tener para entrenar. Y pues ojalá y esto nos ayude a tener cada vez más jugadores que se animen a inscribirse aquí a la Academia de Tigres-Cemex de Atotonilco. Pues vamos a seguir entrenando con muchas ganas, traemos la idea por ahí de inscribirnos a varios torneos, entonces pues es seguir entrenando porque pues el próximo año nuevamente vamos a participar por estas fechas y pues es prepararse, esta es una preparación constante, estaremos teniendo nuestro torneo ahora Interacademias Regional donde participa la Academia de Fútbol de Huichapan, también de Barrientos, de Tepeaca y de Atotonilco, por ahí estamos calculando que se lleve a cabo en octubre. Por su parte, Javier López García, entrenador del equipo, agradeció a los jóvenes el esfuerzo y dedicación que tuvieron y que sin duda se vio reflejado en el resultado. Además aseguró que esta experiencia contribuye a alejar a los jóvenes de las adicciones. Sobre todo pues agradecer a los jóvenes que mostraron sus cualidades deportivas y un trabajo arduo, el cual ellos asimilaron, pues es una experiencia muy bonita que pues nos deja grandes conocimientos para seguir trabajando con los niños, ya que pues el trabajo en Atotonilco pues es muy poco, yo invito a todos aquellos que quieran unirse al trabajo para que hagamos de Atotonilco un municipio grande en cuanto a jóvenes sanos, jóvenes que podamos rescatar de algún vicio, de algún lugar poco agradable. Mientras tanto, Jorge Castillo Estrada, portero del equipo, quien dio muestra de su capacidad en la final que se definió en penales, habló sobre el torneo y la experiencia de pertenecer a la Academia Cemex, además dio un mensaje a los jóvenes atotonilquenses y de la región. Es una experiencia muy padre haber participado en este torneo, haber conocido el estadio de Tigres y convivir con varios jugadores de diferentes estados. A Tigres, pues es un honor porque Tigres es un buen equipo, tienen varias plantas en la república y es un honor representar a Tigres. Y a Atotonilco, pues como es mi municipio, es un honor también por haber representado a Atotonilco, que le echen ganas para que practiquen el deporte y que le echen muchas ganas para que sean profesionales. Un total de 400 niños de 11 Academias de Tigres, ubicadas en diversos estados de la República Mexicana, se sumaron a la sexta edición del torneo Interacademias. Durante su estancia en esta liga, los niños fueron invitados a presenciar el entrenamiento del primer equipo felino en el estadio universitario.